El día de los 19 de diciembre de 2017 Están en Puebla de los Casas Los días de los 19 de diciembre de 2017 El día de los 19 de diciembre de 2017 El día de los 19 de diciembre de 2017 Está en Lugado a México Los diablos de Siloé a vísperas del alumbrado Este siloé es inundación a los palmos entero Con los diablos de Siloé que salen pues a rebuscarse en las calles de Cali